Pues no dormía porque cuando él se vino, tres veces lo retacharon. Con lágrimas en sus ojos, María del Carmen recuerda el duro momento que enfrentó hace 18 años, pues le tocó separarse de su hijo, ya que había tomado la decisión de emprender el viaje de manera ilegal a los Estados Unidos, pues la situación difícil económica que enfrentaban en su natal México lo llevó a emigrar. Y esa fue la razón de que se vino mi hijo. Para algunos el tiempo lo cura todo, pero para esta madre los días se tornaban más largos y las noches más eternas. Pero la esperanza de volver a abrazar a su hijo era aún mayor. Deseo que fue cumplido a través del programa de reunificación familiar que impulsa la Convención de Derechos Humanos y Migración. Nietos que hoy van a conocer por primera vez, miren. Sí, lo que queremos es pues ahora sí que poner nuestro granito de arena y reunificar. O sea, a la hora de que ellos se separan de su tierra, de lo más importante, pues su familia, sus padres. Inclusive hay casos donde se quedaron en el camino y ya no alcanzaron a abrazarse. ¿Por qué? Porque no se pudo hacer el proceso antes. No sabían que existía algo así. A lo largo de todo este tiempo, ¿cuántas familias han sido, por ejemplo, en el año 2023? ¿Cuántas reunificaciones hicieron ustedes? Ya como asociación en el 23 fueron aproximadamente 2.000 y pasaditas familias. Fue un año muy atareado, muy beneficioso. De acuerdo a los organizadores, esperan seguir impulsando este programa. Y así haciendo realidad el sueño de muchas familias que tuvieron que separarse hace años por alcanzar el tan anhelado sueño americano. Informó Ernesto Cornejo para la Red de Noticias, Alba Visión, desde Los Ángeles, California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!